Música Somos los perjudicatos 세요. Música 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 Hicca yohuazen nintlahtol o mochignochitlenka, oa nami tlahtlenka hoizkia. Tlaamo yohuazen. Ititzzi nintlahtol ual mechin jolilisli. Juanin jolilisli, jesua intlanezintlaltikpaktlakame. Intlanezli, tla guia ititzintlajuwilotl. Juanintlajuwilotl, amo wilikookitlan. Okatkase tlagaatli toka Juan, na kindiozo kualtitlan. Juan o wala joctema tiltiko dintlanesli. mientras varios años están hablando de que no se puede tener en cuenta, pero éste es lo primero que contó no. Y esto pide que aburtrecía en la placa, aunque se le pide a eso de estar en cuenta, no solo se puede tener en cuenta. Cuando se le pide que no se pide, A wastewaterar esa es la placa, pero este es lo primero que se le pide. hasta que le damos a la persona. El Señor es creyente que si no le damos a la persona. Pero antes de letting него, le damos la palabra querida que no es el Señor. Hay uno que llaman aquí, quien llaman aquí. Por eso el Señor es creyente para que el Señor nos ve. Y si le damos, del Señor le damos al Señor. y que hay profesor de Dios. En la parte de nosotros hemos podido poner lo que hacía, entonces nosotros estamos en el momento de cuidarnos de nosotros. Ahora, si nosotros nosotamos hacer algo y nosotamos. Nosotros nosotamos en el momento de cuidar un mensaje. Nosotros nosotamos, nosotros nosotamos en el momento de cuidarnos. Nosotros nosotros estamos en el momento de cuidarnos de nosotros. Porque Dios nosotó, por eso la mayor, y no le dieron nada. No le dieron nada. No le dieron nada. No le dieron nada. Esta noche, y el cual se le dieron a mi, que no le dieron nada. No le dieron nada. Como Moisés, Dios lo dijo en la Navatil. Pero en la Navatil, se le dieron a Jesús. Él dijo Dios. Pero no le dieron nada. Pues, no le dieron nada. Te dieron nada. Y, que le dieron nada. Un saludo de la Navatil de la Navatil. Uno, que no ha hecho la Navatil. Que no ha hecho la Navatil. Gracias por ver el video.